¿Le gusta la camiseta o no? Está muy linda la nueva camiseta Un saludo El... Sí, claro El... ¿Qué quiere que diga? El verga larga Claro, ese chiste ya fue Si querés te digo vení, agarrame bien la verga ¡No! 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 ¿Cómo anda? ¿Qué le dije a Matías Oyola? Muy bien A Matías Oyola le dije Disfrutá, monstruo Esta es tu noche Es un partido amistoso Pero sobre todo que disfrute Que la pase bien Y que es su noche Que no era mi noche Era su noche Él estuvo acá 12 años Eh... Che, ¿contra qué equipo estamos jugando? Contra el... Es difícil el nombre Es increíble que yo estaba jugando Y no sé contra quién jugábamos Es clave eso, eh Sí, lo va a decir Alaska Gracias Alaska por el título Es un mujo, un robo Un mujo, un robo Ah, Majin Buu ¿Contra Majin Buu? ¿Te acordás de Majin Buu? No, algo así ¿Majin Buu de los Dragon Ball Z? Contra eso jugábamos No, es un equipo Muy tradicional de acá ¿Cómo se llama el equipo? Majin Buu Che, que liga el cocho Palo Blanco Palo blanco Y el...